En el viaje que yo estuve haciendo para visitar a mi hermana y para mi familia que estuvimos en pues estuve en París que lo pasé muy rico claro que era un poco difícil y pues llegué a Miami después de Miami pues me fui a Colombia y nos pasamos toda la familia para allá para Colombia la pasamos delicioso y bueno aquí los dejo para que vean los cortes de los viajes dejo para que vean los cortes de la ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!